Por otra parte, agentes pertenecientes a la Dirección de Salda de Investigación lograron la detención de tres sujetos, quienes quedaron detenidos por el delito de robo de vehículo con violencia. Los ahora imputados responden a los nombres de Roberto Carlos Carrillo Alcalá, de 22 años, con domicilio en la calle 13 de Mayo de la Colonia Miguel de la Madrid, Alicia Martínez Ramírez, de 35 años, con domicilio en la calle Encinas de la Colonia Pradera, y Juana Isabel Ríos Juárez, de 30 años, con domicilio en la Colonia Laderas de esta ciudad. Los hechos de este ilícito ocurren el pasado 18 de octubre del presente año, cuando estos sujetos le hacen la parada a una persona del sexo masculino, que circulaba por el boulevard Francisco Villa, a bordo de un taxi de color verde con blanco, y le piden al chofer de dicho transporte que los lleve a la Colonia Gobernadores, para después llevarlos a la Colonia Miguel de la Madrid. Momento en el que ir circulando por la calle del Cerro de la Colonia La Virgen, uno de los imputados le pide que se estacione y lo amaga con una navaja, exigiéndole el entregar a sus pertenencias y que se bajara del vehículo, a lo que accedió a la parte afectada para posteriormente los agresores o ir a bordo del automóvil. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, estos sujetos lograron despojar a su víctima del vehículo, así como documentos personales y la cantidad de 500 pesos en efectivo y un teléfono celular. Después de la denuncia del trabajador del volante, se logró ubicar el taxi en la Colonia Laderas de esta ciudad, y en donde dejaban a bordo los presuntos delincuentes mismos que ya se encuentran en exposición de las autoridades correspondientes.